hola una vez más bienvenidos a abierto al día y tutoriales hoy vamos a continuar leyendo lo que son los comentarios que nos dejan en cada vídeo y vamos a leer el de rodrigo pepe patagonia que nos estaba comentando si como nosotros podemos igualar los bpm y también nos hace la pregunta de cómo restaurar o volver a la normalidad cuando una canción suena como a robot o alvin a la y las ardillas y bueno vamos a darle prioridad a esos dos temas primeramente quiero mencionar que acá yo voy a cargar dos canciones una vez de 125 el bpm y la otra 130 para primeramente vamos a dar tres pasos mediante los cuales nosotros podemos llegar a una igualdad de bpm es el primero sería utilizando una herramienta de primera generación y es esencial se trata de esta herramienta el pitch con el pitch nosotros podemos acelerar y a la aceleramos acá y a la misma vez reducimos lo que es la velocidad de la canción esa sería una de las formas de igualar el bpm si está 130 acá de 125 lo bajo me queda 130 una vez más quiero decir algo quiero agregarle algo al pitch y por ejemplo si nos vamos acá a esta parte de acá vamos a encontrar una tuerquita que es de herramienta y nos va a aparecer lo que es el rango el rango del pitch yo lo considero justo utilizarlo a 50 o a 33 porque nosotros somos muy agresivos a veces al mezclar y movemos rápido el pitch quiere decir que si lo ponemos a 100% tenemos que mover el pitch milimétricamente porque es como la sensibilidad del pitch así que les sugiero que lo dejen de esa 50 por ciento o 30 y 3 por ciento ok esa era una era una forma la otra sería el número 2 sería de de utilizar lo que es el el botón de sincronizar al pulsar nosotros el botón de sincronizar vemos que llega a 130 ok muchas personas dicen que el sincronizador es para empatar canciones y cosas así hay muchos sabemos que realmente el sincronizador si llega al bpm pero diríamos que un 40 por ciento o un 30 por ciento combina con la estructura de las canciones y por lógica nosotros tenemos que alinear para que suenen a vayan a compás las canciones o cuando vamos a entrelazar la si la vamos a hacer de de entrada por por velocidad tenemos que alinear bien lo que es la estructura de la canción bombo con bombo y esa es la única forma de que la mezcla salga perfecta sincronizar significa que va a igualar los bpm es muchas veces va a combinar si va a combinar si tienen la misma base y creo que si combina pero suena un poco raro bueno eso ya seguir me estoy metiendo otro tema esa sería la otra forma de nosotros poder ajustar los bpm y vamos con la que sería una tercera forma de nosotros poder ajustar los bpm es es la siguiente que vamos a utilizar lo que es la tuerquita de acá al nosotros pulsar esta vamos a ver la primera opción que dice igualar bpm esta vendría siendo la siguiente opción si nosotros la activamos le damos clic sobre vamos a ver lo que sucede que al nosotros arrastrar lo que es cualquier canción acá se va a igualar a 130 por ejemplo la arrastramos esta 125 vemos que llegó a 130 lo cual sería de por si 125 quiero decir que esto varía entre los 10 y 15 bpm si tiene menos el programa va a dejar el bpm normal por ejemplo tengo acá la canción esta de 97 bpm si yo la arrastro acá no me va a igualar a 130 por lógico es muy grande lo que es la distancia o la velocidad que tiene es demasiada para igualarlo y por lógico el programa reconoce que no va a sonar bien esa sería una de las formas de igualar bpm ahora les voy a dar un tip más nosotros podemos ya que al nosotros tener 130 y 125 nos encontramos una situación donde tenemos que alterar o disminuir la velocidad bien ponerla 125 esta o 130 entonces es preferible en mi opinión yo lo variaría o sea que no me iría ni a 130 ni me iría a 125 sino que lo dejara en en 127 digo y no estoy alterando ninguna demasiado ni una de la otra canción para hacer eso tenemos que activarle lo que si de por si el programa nos va a igualar lo que son las dos canciones digamos de esta forma 130 nosotros tenemos una opción más de operar con el pitch y es este activándolo de una forma con candado que si muevo éste se va a mover éste si bajo éste también se bajo éste eso lo hacemos de esta forma el pitch lock es ese lo activamos acá y aquí nos aparece auto bloqueo de pitch cuando nosotros lo auto bloqueamos vean lo que pasa aparece un candadito acá y cuando yo bajo por ejemplo este era 125 25 y si yo lo subo el del otro lado también igualmente lo está haciendo vamos una vez más ahí está 130 y vemos que el bpm es exacto por lo tanto también podemos nosotros digamos que entrelazamos las dos canciones por decirlo así y están sonando las dos y yo la puedo va si voy a dejar sonar esta canción puedo puedo bajarle un poquito y no no pasa nada digamos que podemos jugar con nosotros con lo que son la variación de la velocidad de eso se trata de disimular un poco lo que es la empatación de las canciones a la misma vez de cómo nosotros podemos mantener una velocidad porque eso es bien importante mantener la velocidad cuando nosotros mezclamos la audiencia se da cuenta lo más los bailadores igualmente que se está poniendo atención a tu mezcla se va a dar cuenta cuando tú disminuye la velocidad y cuando tú la incrementas porque sabemos que hay una coordinación de golpes al momento de bailar como el dj así que pendientes de eso ok y ya por último vamos a hablar acerca de la distorsión de lo que son los audios la tonalidad cambia muchas veces vamos a dar un ejemplo por que tengo acá esta es la canción de osuna con y vamos a ver cómo suena esa es la la voz la tonalidad de osuna pero lo que pasa es que a veces el programa está automático y ajusta las tonalidades de una canción con la otra ok entonces la mezcla va a ser un poco rara verdad eso sucede porque cuando está de modo automático y la ajusta y para desactivar la tenemos que ir una vez más a la tuerquita en la que hemos estado trabajando va a ser esta igual está a los dos lados pero yo voy a seguir en esta y a veces está activado este esta parte de acá donde dice auto igual a tonalidad por lo consiguiente se van a emparejar el programa lo hace pero no 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 suena perfectamente así que es mejor desactivarlo en mi opinión de lo contrario este por ahí hay voces que son bien graves y el programa las hace sonar más afinada y de por sí se denota que hay hay algo raro en las canciones que estamos mezclando por eso es mejor desactivarla y que suene de un tono normal como lo hace así que con eso estamos respondiendo ya a lo que es la la última pregunta la última pregunta de nuestro suscriptor espero que les haya servido y a más personas una vez más deja tu comentario aquí abajo para que nosotros este podemos resolver lo que es la interrogante que tú tienes así que nos vemos hasta el próximo vídeo y 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